Hola, somos de la Escuela 41 de Tablas, me llamo Natalia, maestra de tercero y cuarto. Vinimos a hacer una visita guiada a INTA, yo no conocía el lugar, me pareció muy interesante, mucha explicación que creo que nos va a servir para usar en la escuela, para hacer huerta y también para implementar un curso de reciclaje.